Bienvenido, bienvenida, amigos, amigas. Bueno, pues un día más estamos aquí en esta cita para ver tu lectura. Mi nombre es Teresa y comenzamos con Trabajo y Economía. Aquí nos están diciendo que vienen ocasiones espléndidas, vienen momentos espléndidos para la celebración. Hay una recompensa después de tanto esfuerzo y te dicen que te liberes de situaciones incómodas. Es el inicio de una nueva etapa y te dicen que llega la prosperidad, llega la prosperidad. Pero esta prosperidad viene a través de una planificación acertada. Es hora de dar el siguiente paso y hay proyectos que salen como tú esperas. Pero importantísimo ponerse objetivos y metas. Si no, nunca sabremos si estamos ya en el camino de conseguirlo. Tus planes van a ir de maravilla. Personas que hacéis algún tipo de inversión, viene un éxito financiero. Personas que os dedicáis a la compra, a la venta, da igual lo que sea, artículos, inmuebles, viene éxito financiero. Pero también te dice que ese dinero que entra, que va a ser muy abundante, que lo emplees con sensatez. Hay una magia especial que te rodea y tus necesidades se van a ver satisfechas mágicamente. Es el comienzo de algo exitoso. Algunos estáis en una etapa de vuestra vida que estáis, digamos que más involucrados en el tema profesional que en el tema de las relaciones. Vienen oportunidades, vienen oportunidades. Muy buenas oportunidades. Bueno, vamos a continuar con el tema sentimental. Personas que estáis en una relación de pareja. Viene como un golpe de suerte, algo bueno se acerca. Es como que la conexión se va a dar con más fuerza, mucha más fuerza de la que ha tenido hasta ahora la relación. Mucho más intensa, con mucha más intensidad. Líbrate de amistades que no te benefician nada, todo lo contrario. Hay algunas amistades por ahí que pueden estar hablando por detrás cosas que no deben hablar demasiado. Como te estaba diciendo, las cosas van a ir con muchísima más fuerza. Esta relación coge mucha fuerza, cogeis mucha fuerza los dos en la relación, mucha intensidad. Va a haber mucha química también. Si es una relación de poco tiempo, va a ser una relación mágica maravillosa. Y una relación duradera en el tiempo. Las personas que lleváis tiempo en la relación, digamos que va a haber como un renacer, un resurgir en la relación. Viene una etapa muy buena para los dos. Pero muy buena. Bueno, y ahora vamos a ver para las personas que ahora mismo no tenéis ningún tipo de relación. Tienes que dejar al lado un poquito esas dudas que tienes o esos miedos. Es como que te has creado una coraza, ¿no? Es como que has dicho, a mí ya no me va a hacer daño ninguna persona. Y te has endurecido. Y te va a costar abrir tu corazón a nuevas personas que puedan llegar en un futuro. Sí que has pasado como un calvario en las relaciones. No te ha sido fácil. Ha sido, bueno, pues, relaciones complicadas, complejas. Pero eso no quiere decir que lo nuevo que viene no sea algo maravilloso. Y a veces, por las experiencias que pasamos, luego tenemos una actitud un poco extraña con una nueva relación que pueda llegar. También hay que tener cuidado con eso. De momento, tú seguirás esperando, seguirás esperando esa relación porque no es algo inminente que va a llegar. Aparte de que, como te he dicho, te has endurecido mucho. Te va a costar abrir tus sentimientos y tus emociones a lo nuevo que llega. Lo nuevo que llega, tú, te va a gustar una persona, te va a gustar una persona. Esa persona va a mirar para otro lado, no te va a hacer mucho caso. Esa persona tiene otras expectativas, tiene puesta la vista en otra persona. Pero tú te vas a fijar en una persona. Esa persona no se va a fijar en ti. Bueno, a nivel personal las cosas te van a funcionar, te van a ir bien. No vas a tener así ninguna contrariedad. Te salen cartas muy favorables, muy favorables. Pero en el amor, ahí estamos un poquito... Bueno, de aquella manera. Puede que tengamos que hacer algún que otro cambio en nuestra forma de pensar o en nuestra forma de actuar con relación al amor. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte. Muchas gracias. Gracias por todos vuestros comentarios. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones y te dejo toda mi paz.